La extinción de los dinosaurios no fue un meteorito que cae de la tierra, fue esto A ver si lo ve bien Fue un garrazo de Dios A ver que os enseñe como murieron los dinosaurios Murieron así Y aquí, pues se ve un dinosaurio comiéndose una roca A ver si lo ve bien Fue el garrazo de Dios Jehová fue quien los terminó A ver si se va a gustar Fue un día el vídeo